Así es, Javier, efectivamente, tal como lo mencionabas, es el primer personaje cercano al exmandatario Alejandro Toledo, que llega a la dirección de aviación policial. Recordemos que él fue ex vicepresidente durante el gobierno del exmandatario, que precisamente se encuentra en los exteriores de esta sede policial. Hasta el momento no se ha podido entablar un diálogo, una entrevista con él, puesto que hay un resguardo policial, un cordón que está impidiendo que nosotros nos podamos acercar hasta su persona. Nosotros sí estamos logrando poder captar las imágenes, ya que es la primera persona cercana al expresidente de la República, Alejandro Toledo, que llega a las instalaciones de la dirección de aviación policial. Él está portando un sombrero color beige y también un saco color negro, así mismo un pantalón jean y también zapatos del mismo color de sombrero, color beige. Hasta el momento vemos que está realizando una llamada correspondiente, no se sabe si será a las amistades o quizá también a los familiares del expresidente de la República. Recordemos que son seis años que Alejandro Toledo no pisa suelo peruano, él partió de nuestra capital en 2017 y el día de hoy está retornando justamente para cumplir estos 18 meses de prisión preventiva por los delitos de colusión y lavado de activos. Hasta el momento no se conoce a qué centro penitenciario estaría trasladado el exmandatario, pero sí entre las hipótesis se maneja que podría estar llegando donde se encuentra el expresidente de la República, Pedro Castillo, como Alberto Fujimori. Es decir, al penal barbadió, va a compartir justamente este centro penitenciario con estos dos expresidentes de la República. Bien, entonces, compañero, nosotros estaremos al tanto para poder conversar y entrevistar justamente al ex vicepresidente del gobierno de Alejandro Toledo. Estamos hablando de David Weissman. Bien, compañero, este es el panorama que se maneja para exitoso en Lima 95.5. ¡Gracias!